¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Sigue racha de accidentes fatales en las carreteras. En Arequipa, el ayudante de un chofer muere en la denominada Curva del Cura. En otras informaciones, el plan anticrisis del gobierno busca mantener el crecimiento y defender el empleo, sostiene Fernando Sillonis. En tanto, juramentó el nuevo alcalde provincial del Cusco, María Novaca, quien anunció un plan de salvataje para la ciudad. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... En el microprograma, como la ves, Fernando Sillonis sostiene que el plan anticrisis del gobierno mantendrá el crecimiento económico si se lleva a cabo adecuadamente. No obstante, la Sociedad Nacional de Industrias ha informado que producto de la crisis mundial, 60.000 personas han perdido sus puestos de trabajo. El anuncio del plan anticrisis del presidente García fue un buen anuncio. Un plan que busca mantener el crecimiento y el empleo, para lo cual la inversión pública y sobre todo la privada tendrán un rol clave. Efectivamente, si se detiene el proceso de inversión que tan buenos resultados ha venido dando en los últimos años, el plan habrá fracasado. Más liquidez para que los bancos sigan financiando las inversiones y el consumo. Más inversiones en carreteras, energía y agua. Acortar los trámites burocráticos para autorizar inversiones. Promover las asociaciones público-privadas. Y muy importante, permitir el pago de impuestos con obras públicas. El plan anticrisis que acaba de anunciar el gobierno es un buen plan. No es un mal plan, como seguramente algunos criticones van a decir. No obstante, se trata de eso, de un plan. Y los planes son buenos en la medida de que se lleven a cabo. Por eso, ver para creer. Veremos si el plan anticrisis se lleva a cabo adecuadamente para poder decir si hemos ganado o perdido el desafío de crecer a pesar de la crisis. ¿Cómo la ves? De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la resolución que determinó la vacancia de la exalcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros, sigue vigente, a pesar del recurso interpuesto por ella. Por ese motivo, Mariano Vaca juró el cargo como alcalde. En su discurso, ofreció iniciar un plan de salvataje de la ciudad. Así concluyó, por fin, la tragicomedia en la comuna provincial del Cusco. Mariano Vaca Naya juramentó oficialmente al cargo en una sesión solemne que contó con la presencia de las principales autoridades regionales. La sesión contó también con la presencia de los regidores provinciales, excepto Luis Flores García y Leonardo Ayarza. Vaca Naya juró por su familia y el pueblo cusqueño que le da esta oportunidad de ser alcalde provincial. Presto juramento para desempeñar el cargo de alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco. Y asumo, al mismo tiempo, el compromiso, por mi honor, de desempeñar el cargo con apego a la legalidad y a los principios que rigen la vida de los hombres de bien. Ya en el discurso central, el flamante alcalde del Cusco anunció un plan de salvataje para nuestra ciudad a partir de los primeros días del próximo mes de enero. Asimismo, convocó a todas las organizaciones para hacer un trabajo conjunto y a la prensa, pues se convocará por lo menos una reunión por semana con los hombres de prensa para informar todo lo ejecutado. Luchamos contra la falta de transparencia en los diferentes actos de gobierno de esta comuna local. No deben producirse nuevamente concursos de precios, licitaciones, etc., en días feriados, a medianoche, con convocatorias a última hora. Eso nunca más. Ante el reclamo de los vecinos, el alcalde provincial de Leóncio Prado, Juan Picón, paralizó la construcción de un módulo de seguridad en Tingo María. No obstante, el burgo maestre espera que la población reflexione sobre la importancia de la caseta para respaldar las labores de resguardo policial. El alcalde provincial de Leóncio Prado, Juan Picón Quedo, paralizó la construcción del módulo de seguridad que se efectuaba en la Alameda Perú, la avenida principal de Tingo María, ante las protestas de los vecinos que se quejaban y rechazaban la obra asegurando que atentaba contra el ornato de la ciudad. Sin embargo, el burgo maestre no aseguró si la obra sería demolida ante los cuestionamientos de los vecinos. Por el contrario, sostuvo que la obra se podría reiniciar cuando se concluyan los otros módulos similares que se construyen en otros puntos de la ciudad y cuando los vecinos se den cuenta que se trata de una obra muy importante para la seguridad de la población. En realidad, rompemos la parte arquitectónica estética, pero tú rompes, pero ¿qué estás ofreciendo? Si esto ofrece la Plaza Alameda, tú en un punto le estás poniendo seguridad y seguridad 24 horas. Entonces, si tú quieres romper la estructura arquitectónica, pero ofreces seguridad por delante, los técnicos, no lo digo yo, dicen que es conveniente, por lo que tú estás quitando y estás poniendo algo más. ¿Ve? Estás poniendo algo más. Y eso es lo que es. Por eso se ubicó. El alcalde señaló que las casetas, si bien pueden afectar la arquitectura de la zona, su aporte a la seguridad ciudadana es mucho más importante a fin de coadyudar a las acciones preventivas que realiza la Policía Nacional. ¿Señora? ¡Christian! ¿Te estás perdiendo la obra? Es que estoy tratando de sacar esta mancha de tinta. No te preocupes. Ariel Oxibarras, además del poder Oxiazul Max, incluye los beneficios del jabón en barra, convirtiendo tu batea en una súper bateadora, dejando tu ropa deslumbrante. ¡Salió! Ariel Oxibarras, el mejor detergente del Perú. Esta Navidad, nadie mejor que tú para saber lo que te gusta. Llévate un ZTE-I766, el celular donde podrás ver televisión en vivo. Desde 499 soles. Comunícate más pagando menos. Movistar. Les presento el nuevo base súper la masa completa, que atrae y remueve el percuido como un imán. ¿Quién se atreve a pasar el reto de ACE? ¿Cuál es tu hijo? El número 5, la camiseta la deja asquerosísima. ¿Crees si te digo que con el nuevo ACE súper la masa completa la puedes dejar como nueva? De verdad. A lavar. ¿Y qué tal? Como nueva. Puede venir negro de pieza a cabeza, pero ya sé que con ACE quedan súper, súper blancos y limpiecitos. ¿Y ahora? Me quedo con ACE. Y es él, pasó el reto de ACE. Los blancos como nuevos. Solo ACE los hace. El asesor legal de la sede central del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación, CAFAE, Humberto Leiva, llegó hasta Cajamarca para exigir la desactivación de la misma, creado por la Dirección Regional de Educación, el cual funciona de forma paralela al subCAFAE regional. El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo para los Trabajadores del Sector Educación, CAFAE, supuestamente creado hace 12 años por la Dirección Regional de Educación sin sustento legal, paralelamente al subCAFAE regional, podría ser desactivado de proceder los modos probatorios presentados por el apoderado legal de los administrativos del sector educación y representante del CAFAE con sede central en Lima, Humberto Leiva. No solamente es un CAFAE paralelo, sino es un CAFAE constituido ilegalmente, contraviniendo normas expresas del sector educación. Lo único que nosotros hemos hecho es ratificarnos ante el juez, que ese CAFAE se constituyó con otros intereses subalternos y no a los intereses de los trabajadores administrativos y docentes del sector educación. Esto luego de la audiencia convocada por el juez del segundo juzgado civil de Cajamarca, a donde se congregaron ambos sindicatos, el sindicato de administrativos del sector educación y el de trabajadores administrativos de la región. Los últimos evitaron dar declaraciones, pues su secretario se encontraba en dicha audiencia. Los administrativos del sector educación buscan que se dé obediencia al decreto de urgencia número 88, por el cual se da un incentivo mensual de 120 mil soles solo entre los integrantes del subCAFAE, que sumarían 700 trabajadores a nivel regional, sin considerar a los 55 administrativos de la región que venían percibiendo dicho estímulo. Estudiantes del Centro Educativo Tecnológico Pedro Labarte, en Chiclayo, se ven impedidos de estudiar el próximo año debido a que el plantel en que se encuentran está a punto de colapsar. Ellos no pueden mudarse a su nuevo local debido a que no cuenta con agua ni luz. Ellos esperan la respuesta del Ministerio de Educación. Estudiantes y la plana docente del Colegio Nacional Pedro Labarte de Chiclayo marcharon por las diferentes calles de la ciudad, exigiendo a las autoridades resolver cuanto antes la instalación de los servicios básicos en su nuevo local. El director de este plantel, Marcelino Cumpa, manifestó que han pasado dos años desde su construcción y el nuevo edificio no cuenta con luz, agua y desagüe, lo que perjudica al alumnado. Es el Ministerio de Educación, completamente el Ministerio de Educación, al cual pertenecemos. Ellos tenían que entregarse al colegio con todos los servicios, y se van a la red pública, porque no fue así. Inauguraron el local en el año 2006, nos entregaron, pero sin esos servicios. Señaló que los responsables son las autoridades del Ministerio de Educación, pues debieron construir una obra completa. Pedro Labarte es un centro educativo que lleva casi 100 años de creación y actualmente alberga una importante cantidad de alumnos en el nivel de secundaria, quienes se ven obligados a estudiar en un local declarado en emergencia por defensa civil. En San Martín y Huánuco, trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Guayaga, evitaron la producción de 77 toneladas de cocaína en el 2008. Durante el año, erradicaron más de 10.000 hectáreas ilegales de hoja de coca. En el 2008, los trabajos de reducción del espacio cocalero en el Alto Guayaga, evitaron la producción de 77 toneladas métricas de cocaína, e impidieron el cultivo de aproximadamente 1.300.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca. El Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos de Coca en el Alto Guayaga, Cora, encargado de la erradicación de los cultivos de coca ilegal que alimentan al narcotráfico, concluyó sus acciones programadas para este año, logrando superar la meta fijada de más de 10.000 hectáreas en San Martín y Huánuco. Estas acciones generaron permanentemente hechos de violencia por parte de cocaleros y narcoterroristas en su afán de detener las labores de erradicación. A lo largo del año, ellos conquetaron cuatro ataques con armas de fuego y objetos contundentes y sembraron 17 minas cazabobos detectadas a tiempo por la Policía Antidrogas. A consecuencia de los ataques, resultaron heridos tres trabajadores del Proyecto Especial Cora, así como de dos policías antidrogas que fueron evacuados y atendidos en el centro de salud respectivo. Esta Navidad, tú eliges el regalo que te gustaría recibir. Llévate un Movistar prepago con cuatro dúos. Elige el bono que va contigo y te lo damos gratis por un mes. Tenemos un bono para cada necesidad. Bono hablador. Bono mensajero. Bono noctángulo. Bono fin de semana. Olvídate de las promociones. Tu bono se queda contigo. Comunícate más pagando menos. Movistar. En tanto, en Arequipa, el ayudante de un bus interprovincial murió trágicamente. El chofer de la empresa Moquegua en que laboraba intentó adelantar a otro vehículo, pero impactó frontalmente contra un camión. El accidente dejó además 26 pasajeros heridos. A la altura del kilómetro 11 y medio de la variante de Uchumayo, antes de llegar a la curva del cura, todo era decepción y dolor. El bus interprovincial Moquegua de placa UJ 1124 impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del choque, Daniel Itmec Tiahuanca, de 37 años, ayudante del vehículo, falleció de forma instantánea. Estoy de su vida. ¿Pero encargo al contrario? Ya estaba entrando ya. Por eso me impactó. ¿Puede pasar? Ya estaba pasando. Entonces él, como entró, mira, la distancia son más de 100 metros. ¿Cómo no va a frenar? ¿Se ha visto? Yo lo he visto todo. Él también, ¿cómo no va a verme? Yo lo he visto cómo. Por eso yo lo he visto. Él salió de atrás de ese trailer. En vano, por eso no he prendido la luz. He tocado la bocina y nada. Las primeras hipótesis señalan que fue el conductor del camión quien invadió el carril izquierdo. Fue en este instante cuando el chofer del bus se adelantó encontrándose con el vehículo pesado, siendo inevitable la tragedia. Dejó 26 heridos, 20 de los cuales fueron llevados hasta el hospital Honorio Delgado. El chofer del camión, sin embargo, mantuvo otra versión. Los pasajeros solo adujeron que por la rapidez del accidente no pudieron precisar que fue el chofer imprudente. Nada de lo que se alegue podrá justificar la absurda muerte de Adel Idme. Solo queda tomar las precauciones para no informar de más muertes durante las fiestas de fin de año. La comunicación de los internos del penal de Tarapoto a través de celulares motivó una nueva requisa por parte de la Policía Nacional que, anteriormente, encontró un túnel por el cual pretendían huir al menos 16 presos. La directora del INPE, Hilda Izquierdo, informó que los involucrados en el intento de fuga serán trasladados a Chachapoyas. Fueron más de 100 efectivos policiales quienes encabezados por el jefe de la 4ª División Territorial de la Policía Nacional iniciaron el proceso de requisa a las 3 de la madrugada. Estas imágenes, donde un interno del penal se comunicaba normalmente a través de dos celulares, motivó la intervención, así como la reubicación de aquellos internos a quienes se les acusa de haber participado en la construcción del túnel por donde intentaban fugarse. El hecho de que las personas estén privadas de su libertad y que estén internadas en un establecimiento penitenciario no significa que puedan ser objeto de algún tipo de maltrato. Así que tienen ustedes que, en el momento que intervengan, en que ejercen el comando de su personal, evitar, repito, cualquier tipo de excesos en protección de los derechos humanos de todas estas personas que están internadas. Después de estas palabras, el fiscal fue el primero en ingresar y, posteriormente, los efectivos policiales quienes fueron distribuidos en las diferentes áreas del penal. Minutos después, un grupo de 16 internos fueron retirados del establecimiento penal, aquellos que presumiblemente pretendían fugarse. Se dice que Lidor Ferrer González, alias El Serrano, quien habría planificado la fuga junto a otros internos. Algunos de los trasladados dijeron ser inocentes de dicha acusación y algunos mostraron su malestar de otra manera. Señor, esta es una injusticia porque nosotros no somos ninguno culpable de todo. La directora del INPE dijo que los 16 internos serán trasladados a la prisión de Chachapoyas por ser considerados de alta peligrosidad. Como ya sabemos, este penal de Tarapoto está completamente asignado, no lo podemos asignar más. Entonces, aquellos internos que han demostrado mala conducta y necesitan ser trasladados a un penal de mayor seguridad, se va a ejecutar su traslado. En un trabajo conjunto, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ministerio Público y el Gobierno Regional realizaron una campaña de prevención a los comerciantes del pasaje Alba Racín. Se encontraron graves deficiencias que podrían provocar un incendio en dicha zona comercial conocida como Tacorita. Uno de los principales problemas en el tema de seguridad que existe en el pasaje Alba Racín es la peligrosa distribución de cables eléctricos. Bueno, hemos visto ferreterías que, por ejemplo, tienen cables expuestos, lo mismo que en una situación, digamos, el de riesgo eléctrico es altísima. Los cerca de 200 locales que funcionan en Tacorita fueron inspeccionados por el personal del Ministerio Público, Municipalidad Provincial, Defensa Civil del Gobierno Regional, Gobernación, entre otras instituciones. Con la finalidad de encontrar los puntos más vulnerables en casos de siniestros y así mejorar las medidas de protección al consumidor. Son tiendas que teniendo su puerta hacia adentro, ellos invaden y sacan todo su producto, invaden la vía pública, como ustedes estarán viendo, y utilizan vereda y pista. Entonces, nosotros hemos notificado, no es que venimos de sorpresa, estamos notificando. Por esta razón que el Gobierno Regional realizará charlas para que los vendedores que se encuentren en este emporio conozcan qué acciones tomar con motivo de la fiesta divideña y Año Nuevo. Otra preocupación no menos importante es la tubulización en la zona. De ocurrir un incendio, no es exagerado decir que decenas de vidas se perderían tras quedarse atrapadas en la angosta calle. ¿Señora? Cristian. ¿Te estás perdiendo la obra? Es que estoy tratando de sacar esta mancha de tinta. No te preocupes. Ariel Oxibarras, además del poder Oxiazul Max, incluye los beneficios del jabón en barra, convirtiendo tu batea en una súper bateadora, dejando tu ropa deslumbrante. ¡Salió! Ariel Oxibarras, el mejor detergente del Perú. Esta Navidad, nadie mejor que tú para saber lo que te gusta. Por eso Movistar te trae una súper promoción con los mejores equipos Nokia desde 259 soles. Comunícate más pagando menos. Movistar. Les presento el nuevo base súper la masa completa, que atrae y remueve el percuido como un imán. ¿Quién se atreve a pasar el reto de Ace? ¿Cuál es tu hijo? El número 5, la camiseta la deja asquerosísima. ¿Crees si te digo que con el nuevo base súper la masa completa la puedes dejar como nueva? De verdad. A lavar. ¿Y qué tal? Como nueva. Puede venir negro de pieza a cabeza, pero ya sé que con Ace quedan súper súper blancos y limpiecitos. ¿Y ahora? Me quedo con Ace. Y es él, pasó el reto de Ace. Los blancos como nuevos, solo hace los Ace. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que deberían ser motivo de paz y felicidad, se ven casi siempre ensombrecidas por accidentes lamentables producidos por el uso de productos pirotécnicos. Por ello, la Policía Nacional brindó una charla para alertar sobre los daños que generan este tipo de artefactos. En una acción coordinada, la Fiscalía Provincial y la Municipalidad Provincial de Leóncio Prado, junto a expertos de la Policía Nacional del Perú, realizaron una didáctica charla de orientación acerca de los graves peligros que pueden ocasionar los artefactos pirotécnicos. El mayor de la Policía Nacional, Martín Zúñiga, advirtió el peligro del uso o manipulación de estos productos que causan graves daños especialmente a los niños. Acá en Tengo María, gracias a Dios, no encontramos lugares donde fabriquen o almacén. Estamos por detectar quién comercializa, tanto sea mayorista o minorista, y obviamente minimizar o eximir el tipo de comercialización o de venta de estos productos, y que no llegue a los niños, que son los principales perjudicados. Por su parte, la Fiscal de Familia, Rosa Coral, señaló que las sanciones penales que se aplican para los que comercializan productos pirotécnicos de cualquier tipo van desde 5 a 10 años de pena privativa de libertad, dependiendo si se producen lesiones graves o muertes de personas. Va a depender de cuán grave sea la situación, que puede ir desde una amonestación en un primer momento hasta puede ir al cierre del local, pasando por multa, percibimiento, suspensión, el decomiso en estos productos. Sí, pero también hay una sanción penal que puede ir hasta los 10 años de pena privada. Finalmente, las autoridades presentes invocaron a los padres de familia para que tengan el debido cuidado de los niños, ahora que se avecinan las fiestas, así como a denunciar a los que comercializan pirotécnicos, llamando a la Central 105. En Piura, Paca y Pampinos, de diversas ciudades del país, lograron recolectar juguetes para niños del caserío de Palo Blanco. Los beneficiados, además, disfrutaron de una deliciosa chocolatada. Al menos 650 niños del caserío de Palo Blanco en Huancabamba podrán disfrutar de una grata Navidad gracias a la asociación de Paca y Pampinos residentes en Piura, Lima y otras ciudades del país e incluso del extranjero. Desde hace varios meses, los Paca y Pampinos han venido haciendo las coordinaciones entre sí para llevar alegría, juguetes y una chocolatada a los niños de dicha localidad. Nos besan todos los Paca y Pampinos recientes en Piura, una tarea que tiene más o menos una duración de 15 días para hacer en esta oportunidad más o menos 650 paquetes que contienen ropita vieja en buen estado, zapatos, juguetitos, carritos, muñequitas, para llevar la alegría a esos niños. En esta oportunidad nos toca Palo Blanco, camino a la Huaringa. Es un gusto saber que tenemos paisanos que siguen queriendo la tierra y que se meten con nosotros a tratar de que la Navidad de los niños en la sierra sea una Navidad interesante. La iniciativa se realiza por séptimo año consecutivo a fin de beneficiar a los niños más pobres de la sierra de Piura. En esta oportunidad, el caserío Palo Blanco recibirá los donativos recolectados. Y en Tumbes fue presentado el libro Antología de Poetas Tumbesinos, cuya selección estuvo a cargo de los distinguidos poetas Walter Flores y Marco Cabrera. La edición del libro fue financiada por una empresa petrolera y promovida por la Casa del Poeta Peruano. De esta manera se busca promover la lectura de poesía entre los tumbesinos. La poesía es una de las manifestaciones más antiguas. Por ello, a fin de fomentar su lectura, se presentó el libro Antología de Poetas Tumbesinos. La edición se pudo lograr gracias al aporte de la Casa del Poeta Peruano C. de Tumbes y al apoyo financiero de una empresa petrolera. El subgerente de Educación y Deporte de Tumbes, Carlos Garrido, y el presidente de la Casa del Poeta Peruano en Tumbes, Félix Hugo Noblecilla, fueron los encargados de entregar la recopilación de poemas de la región. En presencia de directores de diversas instituciones educativas y público en general, se reconocieron algunos poemas como Talismán junto a tu pecho, Confesiones de un árbol, Patria azul, Cuerpos extraños, Libertad, Dulce amor y Ausencia. Y finalmente los invitamos a participar con sus comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com De esta manera finalizamos el programa, como siempre recordándoles que Enlace Nacional es producido por TV Cultura y REC TV, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Amigos, los esperamos en nuestra próxima edición. Enlace Nacional llegó a ustedes gracias a... www.enlacenacional.com